Igual yo puedo bailar así, pollo, pero... ¿Recreación? No. Pero no, ¿por qué no? Pollo. Es que topamos. Yo no me pongo. A ver, podemos bailar todos nosotros bailadas con la cámara y tenemos toda la raca gigante. Venga, venga, chicas. Todas tenemos la raca gigante. Venga. Pero tú sabes que... Me gustó esta actitud. Pero yo no tengo la misma raca que tiene la locura. Mar, vamos a hacer. Esa es la raca gigante. Mira. ¿Pobiendo? ¿Rabio? ¡No, qué menudo! Los vecinos abajo están protestando. No, porque a mí tiene mucha raza, muy linda raza. No, mira, te mueves bien. ¡Naya! Tienen lo suyo. No es lo mismo que los de la Galvez, pero ni por el espeño. Nada que envidiar. Ahí está. Viste, eso también tiene que hacer los comentarios. ¿Cómo se le vuelan? Por abajo, por abajo, por abajo. Mira, mira, mira. Por abajo, no puede ir. Mira eso. A ver. Va a matarlo, va a matarlo. ¡Ey! 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 ¡Qué malos que son! No, es un broma. Ustedes son guapísimas. Me hacemos mejor. Arena Galvez, entrenaba todo el día, por eso. A ver, yo también. ¿Qué te reengan? Yo no solo entreno todo el día. Oye, llamate a la Mutual de Seguridad, viejo. ¿Tenemos canje o tenemos algo? Estáis respirando, pollo. Estáis respirando. No, si de verdad perdí. Yo no sé si se me corre una vértebra. No, si de verdad perdí. No, no sé si se me corre una vértebra. Gracias.